Amigo, ¿qué es eso? ¿Estás grabando? ¿Firmando? Sí. Ah, estás filmando. Es un medio de transporte aquí en Galápagos. ¿Invento suyo o qué? Es un medio que, para que me identifiquen, aquí en Galápagos, los medios de transporte. Se están construyendo con la forma de los animales de Galápagos. Ah, sí. Es tremendo. Es una moto. Pero este es igual, no solo en la figura es del modelo. Fibra de vidrio. Fibra de vidrio. Ah, lindo. Qué elegante. Ahí solo falta, doctor, que le ponga el solicitado de George. Ahí es el motorista. Pero el dueño es el don George. El dueño no es George, ¿verdad? Guau, hola. Estoy con el amigo. Vea, el invento de aquí de Galápagos, ¿cómo se llama usted? Doctor Maiz Paredes. Ah, doctor Maiz Paredes. Ve, galapagueño. Y vea cómo se inventa. Bien. Vamos a llevar uno a esta milagro, ya. De acuerdo. Gracias. 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 El rabito, el rabito. Miren cómo han hecho. Núve 2. No, ese no.